Que churroso ojo Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Su miradita Es la que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Y su hermosura me ha delumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que chulos ojos Son los luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Vete de mí Si así lo quiere el mal destino Vete de mí Que tengas suerte en tu camino No lloraré Por no amargar tu despedida Pídele a Dios Que tengas suerte en esta vida Pues ya mañana Cuando te invada la nostalgia Tal vez comprendas Que necesitas de mi amor Tú volverás Tú volverás Y volverás arrepentida Pídele a Dios Que yo te quiera todavía Sí, sé muy bien que te vas Está bien, yo no te detengo Solo recuerda que tú me has dejado Y aunque me duela Y aunque me duela Sí, aunque me duela Adiós y buena suerte Pues ya mañana Cuando te invada la nostalgia Tal vez comprendas Que necesitas de mi amor Tú volverás Tú volverás Y volverás arrepentida Pídele a Dios Que yo te quiera todavía Busca la copa HCC Trapaluña ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andan esos ojitos soñadores? Mi corazón Mi corazón Llora y suspira Porque no tienen el calor de tus amores Porque no tienen el calor de tus amores Y me juró Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secarán Me matarán Las negras penas Si ya no vuelven ¿Para qué quiero vivir? Sería mejor Buscar la muerte Para quitarme para siempre de sufrir ¡Ánimo, raza! Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que borra un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Año del setenta y uno El mes de octubre corría Música En Reino Sátamo y Plas Al despuntar Nuevo Día Pidieron a Chitoncano No se sabe quién sería Música Que valientes son los hombres No se les puede negar Música Aún después de caído Hubo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes Acábenle de matar Música Música Con un balazo en la espalda Él todavía se reía Música No los creía tan cobardes Ampones o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Música Se presentó John García Hablar con la judicial Música Para que maten a Chiton Trabajo les ha de dar Trabajo les ha de dar No más salgan y al camino Sombreros van a sobrar Música De Reinos a Matamoros De Monterrey a Laredo Música Anden con mucho cuidado Agentes y pistoleros Todavía soy Chitocano Y todavía no me muero Música Música Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avientas la daga Va en busca de los traidores Música 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 Ya me voy para siempre Música Para nunca volver Música El amor que yo quise Música No me supo querer Música Ya me voy derrotado Música Me duele el corazón Música Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Música Solito me dejó Música Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Música Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Música Ya me voy derrotado Música Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Música 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 Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Música 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 Soy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Antes vivía tan lleno de ilusiones, ahora me queda una terrible pena. Te he de quererte de amar, aunque estés entre cadenas, yo te he de seguir amando, hasta no mirar el fin. Sé que de mí estás vedada, y te tienen sumergida. Y al separarte de mí, se te acabaran tus penas. He de quererte de amar, aunque estés entre cadenas, yo te he de seguir los pasos, hasta no mirar el fin. ¡Qué bárbaro! ¡Ande Marcelo! Sé que me quieren matar, para que acabe tu pena. Yo no te voy a dejar, no me importa mi condena. Te he de quererte de amar, aunque estés entre cadenas, yo te he de seguir los pasos, hasta no mirar el fin. Puedes marcharte si así lo prefieres. Yo te aseguro que en mí no hay rencor, si es como dices que ya no me quieres. Ya te encontraste con un nuevo amor. Vete tranquila, te deseo suerte. Ojalá y te amen como te amo yo. Aunque no me quieras, siempre de quererte, y solo la muerte acabará este amor. Aunque no me quieras, siempre de quererte, y solo la muerte acabará este amor. Ojalá que el cielo, te colme de dicha. Y que seas feliz, una eternidad. Aunque yo en el mundo sufra mil desdichas, si solo me importa tu felicidad. Aunque yo en el mundo sufra mil desdichas. Si solo me importa tu felicidad. Ojalá que el cielo, te colme de dicha. Y que seas feliz, una eternidad. Aunque yo en el mundo sufra mil desdichas. Aunque yo en el mundo sufra mil desdichas, si solo me importa tu felicidad. Amor ingrato que atormentas a mi vida. Siempre me encuentro solitario y sin consuelo. Que no comprendes que por ti yo estoy sufriendo. Sin tu cariño mi alma vive sin anhelo. Que yo mil veces prefería verte en el cielo. O arrodillada implorando mi perdón. O arrodillada implorando mi perdón. Bañado en lágrimas me paso yo los días. Tú andas gozando mientras yo me matirizo. Te quise mucho pero tú no me querías. Y sigo esclavo de tu amor porque es preciso. Por Dios te juro que es muy grande sacrificio. Hay el consuelo que me diga mi dolor. Llorando triste voy vagando sin fortuna. Yo seguiré por donde diga mi destino. Que son las nubes, las estrellas y la luna. Siempre me han guiado iluminando mi camino. Yo sigo errante maldiciendo mi destino. Amor ingrato como me has hecho sufrir. Tarotese mundo no salió el prof yacht y las esclavala. Que te llevo más quiro que lo voy a 월 Disneyland. Que te llevo más la que dando aquí en las dos artes. una noche de mi corazón. Humor ingrato sin fortuna. Cada trabajar sufrir. Por Dios te. entsprechendной sin flouras y sinuras, En este tiempo destruirla. Te llevaré unas ganas. Y ya que yo creo que te lo que quieras decir. ReveILLILLIGIAROП Angryamiento. En este tiempo hace vueles. Hab mosca vacía ante llevar. Que al final mis embar夠. No fue suficiente besar otra boca, busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa, compré una cantina pa' olvidar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes, ni comándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me ganan llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina Desde que tomé las uvas me gustan Pero las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por una y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal ¡Abrote a cortar uvas, compa! ¡Abrote a cortar uvas, compa! En el camino porque pasa el caminante corta del mejor racimo Y así las compré y las voy a dar a cuatro por una y a dos por un real Porque el tiempo de ellas ya se va a acabar Pedazo de media vara, pedazo de listón verde El que tiene amores lejos se apuesta Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar a cuatro por uno y a dos por un real Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores recorriendo los carros del tren Yo pensando en aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en su mano A la indita yo le dije así Hay indita que vendes tus flores Nunca vendas jamás tu cantor Porque he visto que en esta pradera Solo tú eres la mal bella flor Al pasar por aquel pobladito Con cariño a la indita busqué Y mis esfuerzos todito fue en vano A la indita ya no la encontré Se la llevaron compa La mujer que usted busca está muerta Al morir este ramo dejó Se lo entrega el señor pasajero Fue mi vida y mi único amor Me voy, me voy De ti por mucho tiempo A ver si así Comprendes que te quiero No he de volver Pa' qué si no me quieres Eres ingrata Como todas las mujeres ¡Ay te quedas chiquita! Adiós, adiós Te dice quien te adora Mujer infiel Ingrata y pecadora Te has de acordar Que por ti un hombre llora No seas ingrata Con el hombre Que te adora Mujer infiel Mujer infiel Me a ver No lo niego Que es bonita Pero a cambio También es cruel Yo le dije Que era todo Lo que yo le dije Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño Mi tesoro Mi cariño Mi alma enferma De padecer De padecer Yo ya me voy A la tierra A la tierra Donde he nacido Para ver Si así me olvido O me muero O me muero De tanto esperar Ya no me hagas esperar Chiquitita Les pregunto Les pregunto a las estrellas Les pregunto que debo hacer Me contestan todas ellas Ten cuidado con la mujer Cuanto, cuanto Sentimiento Llevo dentro de mi canción Tanto, tanto Que hasta siento Destrozárseme el corazón Yo ya me voy A la tierra Donde he nacido Para ver Si así me olvido O me muero De tanto esperar Ando borracho De celos De celos Y sentimiento Porque ayer De tal de mi chata Estaba enojada ¿Quién Que yo de borracho Que yo de borracho Estaba enojada Que yo de borracho Que yo de borracho Que yo de borracho Que yo de borracho Sírvame otra copa Señorita cantinera Que yo de borracho Juliacán está muy triste Y toda su ranchería Por la muerte del viejo Los noticieros decían Que cerquita al de Quilar Había perdido la vida Ya tenía varios años Peleando con el gobierno Les estaba dando duro Tenía marcado el terreno El que cruzaba la raya Se iba derecho al infierno Por ciudad y por la sierra Por carreteras y brechas Por donde quiera él andaba Cuidaba muy bien su tierra Él siempre peleó de frente Él nunca sacó bandera Aquel día que lo mataron M1 estaba solo Se les enfrentó a los verdes Él también les dio pelea Les dejó bien comprobado Que era gallo de adebera Allí le tocó perder Pero con la frente en alto Les puso el pecho y de frente También echando balazos Con su sonrisa el viejo Nunca le demostró miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!